¿Cómo se convocan a la red de la identidad Fiske Menuco? La verdad que mi objetivo es poder transmitir esta historia desde el lugar o como víctima, una de las tantas víctimas que hubo de esos tiempos tan horribles, pero poder transformarlo y acercarlo de esta manera, con la vivencia, con el testimonio a muchas personas de muchas edades, fue maravilloso y fue maravilloso también recibir no solo el afecto, sino estas intenciones de poder involucrarse, primero sabiendo, preguntando, y bueno, eso a uno lo hace sentir que esto no fue parte de la historia pasada, sino que nos corresponde a cada uno de nosotros transmitirla y también retribuirla, un poco con lo que uno recibe de estos lugares y con lo que va viendo día a día que evoluciona en ellos, ellos lo reciben tal vez desde otro lugar, pero creo que con el mismo respeto y con el mismo cariño, y creo que la impronta que uno pone en su responsabilidad y en el rol que les toca asumir a ellos como futuros promotores de esta lucha, ya sea transmitiendo, ya sea contando, ya sea informando o brindando información de dudas sobre otros nietos, sobre distinta información que puedan encontrar y acercarla a las redes y acercarla por ahí a las instituciones que están trabajando, es lo que uno observa, no que se llevan, y lo observa por las devoluciones que tienen, y lo observa por todo el contenido que después puede ser transmitido año a año en los distintos contextos en los que están. Así que bueno, yo agradezco esta invitación y espero que cada siembra que uno tiene se replique y que podamos cosechar muchos frutos, nietos y mucho presente para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió años atrás. Gracias por ver el video.